De autor, es fácil, si le sobran palabras, le faltan cosas. Acogedor, le faltan metros. Low cost, minimalista, le falta de todo. Rescode, falta personalidad. Integral, boutique, rústico, petite, virtual, vintage, alternativo. Esa palabra además te distrae y de la nada, te saca algo. Pero a partir de hoy hay una que no te va a engañar más. Porque el cuentico de auto a tu alcance se termina con el nuevo Onix. Nuevo Chevrolet Onix, no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo.